¿Qué es el insomnio? El insomnio se define como la dificultad para conciliar o mantener el sueño o cuando se producen despertares muy precoces. Podemos hablar del insomnio solamente cuando simplemente se duerman pocas horas y al contrario, personas que duermen incluso más de 7 u 8 horas al día pero al día siguiente tienen sensación de no haber tenido un descanso adecuado durante la noche. En este caso hablaríamos de insomnio. ¿Cuáles son las consecuencias que acarrea este trastorno del sueño? Durante el día tiene síntomas como dificultades de concentración y de memoria, irritabilidad, cansancio, etc. A largo plazo el insomnio facilita la aparición de algunas enfermedades como hipertensión, enfermedades cardiovasculares, diabetes y algunas otras. En muchos de los casos el insomnio es el síntoma o el efecto secundario de algún otro problema, ya sea estrés excesivo, presiones familiares, algún evento traumático. Tenga en cuenta que si lo posee es motivo de acudir al médico para detectar qué tipo de insomnio es y cuál es el tratamiento que debe recibir para corregir el trastorno.